La Piedra Azul Abri la mano y encontré la maravilla Algo tan simple de entender Algo de nuevo cada vez Como la luz de cada día Esta mañana yo sentí Era más cierta la canción Porque se oía allí tu voz Junto a la vía Algo tan claro que aquí Como la luz de serlo Como la Piedra Azul De cada día Abro la mano y mi canción De esperado cada vez Es un azul Lo instante De cada día Atiéndose porque es azul De esperado cada vez Es un azul Lo instante La maravilla Y en mis mañanas comprobé Que aún seguía en mi canción La melodía de vivir Tu compañía Algo tan nuevo cada vez Igual que el río y la niñez Que empiece el mundo Que empiece el mundo Para la vida Y en mis mañanas comprobé Y en mi canción En mis mañanas comprobé Y en mis mañanas comprobé Y en mis mañanas comprobé Se oía allí tu voz para ser esto que somos, cada día. Abre la mano en mi canción, he esperado cada vez, es un azul y canté de cada día. Y no sé porque es azul, he esperado cada vez, es un azul y canté de la maravilla. Abre la mano en mi canción, he esperado cada vez, es un azul y canté de cada día. Abre la mano en mi canción, he esperado cada vez, es un azul y canté de cada día.